Llevas años enredada en mis manos y en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos y tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te guías, pero llevas en mi casa toda la vida, sé que no te irán, tú no te irán. Te has colgado tu bandera, te has pasado la frontera, eres la reina, siempre reinará. Siempre reinará. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengas a buscarme, yo no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay frontera. No puedo estar sin ti, no hay manera. 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 Amén.